Vale, colocamos entonces los... Esto... Si, pero bueno, las vamos a colocar para que no estén todos acumulados, sabes? Pongámoslos por aquí, en los bordes o donde sea Más que nada por eso, porque no estén todos acumulados Vamos a ir a otro fuerte o... Si queréis ir a otro fuerte o si queréis ir a otro fuerte Por cierto creo que dinero asegurado Mejor ¿Hay alguien en la parca? A ver si deja llover ya ¿Has visto como es mi cubo, Angie? Mira, es como de caperucita Si queremos ir a vender, tenemos que ir al oeste, un poco al norte, pero al oeste prácticamente Vale, falta... Así que si, voy... Vamos a ir, no, 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 yo espero que no se ponga, siga agitando Vale, yo voy pilotando Si, porque tú no tienes un antes de... Si, pues está todo hecho una locura Si, si, saludo ¿Rumbo? Bueno, no puedo elegir, no puedo decir nada de rumbo Tendré que coger... Vale, vale, yo te voy guiando Si, porque aquí no tengo rumbo, esto hace lo que le da la gana Ahora estamos al sur, según esto Si, vamos ahora hacia el sudoeste Tienes que girar hacia la izquierda Si, pero... Vamos a pasar este montón de cordilleras ahí, ¿vale? primero Bueno, casi que... No, si tú giras, porque a la izquierda no hay nada O sea, voy completamente al oeste Vale... Ah, ya empezamos a tener... Ya tienes brújula Si, ya tengo brújula Si, ya hemos salido Ya estamos en un problema Bien, bien Bien Estoy tan acostumbrado al Tracker Que a veces giro la cabeza Esperando que el juego me haga caso Jajaja Bueno, pues ya, yo creo que ya Angie se acabó Ya no necesitas echar más Yo dejo de llover aquí arriba Tenemos que parar... ¿Tienes carne? Si Puedes... Puedes... No sé... Angie, ¿te animas a cocinar? Si 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 No, la carne se la está toda la cocina Si Vale Vale Estaré pendiente por si veo alguna cosa Si Ve hacia el Nord-Oeste Vale Nord-Oeste ¿No? ¿No? Aquí Ahí, nada, voy a ir con la... Aquí está la santa ¿Vale? ¿Vale? Vamos... Tengo que parar para ir a lo de explorar las opciones de personalización porque me... Me... Me hostia tener eso ahí, tío Vale, vale, vale Cuando vendamos estas nos pasamos por un puesto y... Vale, la vela delantera no está completamente enfocada Vale 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 Ahora sí vamos rápido Me gustaría que hubiera un modo de... cámara externa, ¿sabes? Un modo... El modo foto Si, eso... un modo foto o algo así, estaría bien bajo eso Sí ¿Que decía que se mareaba? Ahora sí que se mareaba Ahora sí que se mareaba, sí, bueno Esto está ahora mismo Pero antes hay que aparecer el barco mi chico Si, es que... El barco, ah, el barco mi chico es una razón de gente ¿Como yo? Que si hubo el barco y hubo el barco y hubo el barco y hubo el barco... Seguro que hay algo parecido allí Sí, seguramente Donde está Hostia, es que de verdad... Esto está... Está la malu Voy a ver cómo correr Vale Vamos bien ¿Si? Vale, pues ahí Ah, voy a cargar munición Que está Sin munición Ah, es por si tenemos visita De hecho Vamos a toparnos con esos No, hay lotes que no aparecen en el mapa Por eso hay lotes que no aparecen en el mapa Entonces hay que ir con la clase Y detrás ahí está Este es nuestro objetivo Vale, entonces voy a pasar Por la derecha, ¿vale? Si, o paso por la hostia Ah, no me apetece Si, pues paso por la hostia Tenemos mucha más estrategia Como para... Andarnos hundiendo por una hostia Nada más que con la suerte que tenemos Nos pegamos la hostia Aparece el kraken Y luego un galeón fantasma Eh... ¿Qué? Tanto como eso, no, pero... A ver... Yo jugando yo solo Pues me salió Un barco esqueleto Que me mató De un cañonazo Joder El primer cañonazo Y... Intentaba solucionar el... El problema Pues... Apreció... El nuevo dolor Oye, David ¿Me haces un favor? ¿Puedes cambiarte de ropa Solo para ver si Dejas de ser un esqueleto, tío? Es que no sé a quién disparar, ¿sabes? Jajaja A ver si... A ver si cambias, tío Es que... ¿Ya cambiaste? Ya cambié Pues... Ah, sí Pero ahora... Ahora tienes un aspecto deprimente, tío A ver... Eh... Deja eso Vamos a... Primero vamos a intentar parar esto No vaya a ser que me estrellé por ahí contra el bus Eh... Si... No, no... Ya no, ya no Vale, pues entonces ya Si... Mira la izquierda Si... Lo estoy haciendo por si no me mato Vale... y... si, ya lo que yo estoy haciendo la comida está toda la carne y el pescado para cocinarle sin que se quede vale, no hemos desviado mucho tenemos que ir hacia el sur o este o lo vamos hacia el norte joder tío, pero si me dijiste el norte no, dices nor-oeste si, y nor-oeste que es norte jajaja y ahora me están andando al sur, sabes? sur-oeste si, 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 lo contrario, sabes? no, la verdad es que a ti te gusta que rejejemos la vida ahí dando vueltas, cargado de tesoros por todas partes, sabes? es muy divertido mira a la izquierda digo derecha, derecha, derecha para... para coger un poco bueno, girando ya está empieza a ver vale vale vale, el viento nos va hacia atrás, ¿no? un poco podemos hacer entonces un poquito girarlo no, ya no da más la vela vale 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 no le vas a terminar así no, no, también vale vale ¡bata de los que Wedgast! ¡Bata de los que pidió! Venga, vamos a por ellos entonces Es un balandro Hostia, nos han dado Hay dos balandros Uno por cada lado Vale De hecho son tres Sí, son tres Vamos directamente ¿Tenemos madera? La has quitado, tío Pues rápido, ¿eh? Porque nos matan Venga Ya está, ya era la misma de la Vamos a tener salida Hasta el aire Nos han dejado Vale Porque le hemos dado Un montón de hostias A ver, ¿para dónde vamos? ¿Rumbo? ¿Rumbo sur o oeste? Vale, vamos hacia el norte ahora Bueno, vamos a volver a cruzar con esos Joder, y son dos, ¿eh? Hay dos ahí Bueno, pues nada Vamos directos a por ellos ¿Tenemos madera de sobra o no? Sí Pues venga, sur o oeste Para acá Preparados todos Que esto Vamos a entrar en combate No veo una mierda ahora Las velas Las velas me están tapando Y están mal colocadas Además, así que La última vez nos aparecieron de la nada Mira, tenemos uno Tenemos dos a nuestra derecha Sí, sí, sí Pero está muy poco ¿Vale? Sí, vamos, vamos Si, sí, a lo que vamos Si, ahora no es cuestión de andar arriesgando Tiene un poco a la izquierda Tiene izquierda Hacia la izquierda ¿Es esa isla de enfrente? Sí Pues vamos a ir cortando velas Vale Es esta isla Sí, es esta isla A la derecha Voy a andar a la derecha Esa vela recoge la del toro Vale Esto Ancla Vale Ahora Perfecto Vale Vale ¿Todas estas van para la parca? Sí Todo es para la parca Vale Genial Pues vamos para allá Es lo bueno que tiene la parca Se le puede vender todo Vale ¿Dónde está la parca? A ver Es el único sitio en el que podamos entrar Ah, este del medio Vale Ya está Pues vamos allá Corriendo Lleva las cajas Y deja los objetos pequeños Para eso usaremos Para no aceptar dos viejos Usaremos Sí, hay un cofre Sí, ya llevo yo el cofre Para ir vaciándolo Ah, y aquí puedes comprar El traje de la parca, ¿no? Vale, vale Ahora cuando Eso Páralas con ella Se traje Mola Páralas con ella Dinerito Que bien sienta Sobre todo a mí Que ahora ando súper pobre Después de haber gastado Todo lo que he gastado Sí Sí, había una copa Yo la dejé ahí Ah, vale, vale Hola Vení al lado De un coquete Ah Eh Bueno, él no estaba abajo Abajo va a la otra Saca el farol ¿Se le ha sacado ya el farol? Sí, y aunque así no lo ves No, no lo ves Ah, ya lo veo Está por el lado de la escalera Lo voy a guardar Y me llevo para allá Dinerito 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 Papá Parapara Sería guay Poder meter Los baules En el cañón Y dispararlos Aquí también hay otra Hay una garrafa Juega No sé Pero voy a dejar El té singular también Sí, todo Todo, todo 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 Si aceptas De todo Es lo bueno que tiene Guay Es Tan solo está Está en un sitio Pero este te compro De todo Mi cofre este no se lo vendo Porque si vamos a la otra Fuerte Nos entra Sí Muy bien Sí 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 Caja de fuego artificiales del corazón de la naturaleza Es que los fuegos artificiales lo que me gusta es dispararlos Ah, entonces Puede funcionar con él si quiere Sí Tampoco nos van a dar mucho por eso Aquí también hay un placer Sí, esa también la que vende Aquí se vende todo Salvo animales y comida Uff, este nos ha dado bastante Joder Joder No fue bien Dinerito Que bien me viene Una vez Hay algo abajo ya o ya está todo No, yo creo que ahí abajo ya está todo Vale, esta es una caja de almacenamiento normal Sí Eh, voy Ah, sí Compran el traje Ah, sí Ahora que tengo dinero puedo hacerlo Ahí en el mismo cal que hemos estado vendiendo las cosas Tiene ahí una tienda Aquí hay un cofre Cofre del tesoro Sí, ese es el que se antolla ahora Porque ahí te va a hablar con él Ah, pero no tiene nada, ¿no? No, no tiene nada No, salte de ahí Ponte atrás Ponte atrás Tienes que dar a la X Tienes que dar la culpa Eh, creo que ese es de 68 Sí, el traje ese Emisario, se necesita una bandera No, pero ya tenemos la bandera de emisario No hay recompensas Ah, eso sí, le llevamos banderas de emisario Ah, vale, vale, vale ¿Listo cómo me veo? Eh, no, de momento Yo creo que te lo tienes que equipar Ahí en el barco Sí Ah, ok Promociones Ah, bueno Obtener promoción Voy a comprar promociones Todo lo que pueda Porque con esto te dan mejores cosas, ¿no? Sí Vale, 15 Vale Tengo que subir hasta 15 Ok Tienda de la compañía El que pone es 63 Oh, y estos cañones ¿Dónde? ¿63.000? Sí Uf, barato, eh Vale, pero mola Está guay Me lo llevo Vale, están contando mis monedas Ha habido un problema Para encontrar eso A ver Sí, pero yo sé por qué es Yo sé por qué es Sí, ya está Mínate Adiós